Todo cabe en las nuevas tecnologías sabiéndola acomodar. El ILSE le invita a cruzar su maestría en comunicación y tecnologías educativas, la mejor opción para quienes se dedican a la comunicación, la investigación y la docencia. 20% de descuento al inscribirse. Inscripciones abiertas hasta el 19 de septiembre. Inicio de cursos, 22 de septiembre. Mayores informes en infosae.edu.mx y en los teléfonos 01800 6380 828 y 5020 4700, extensiones 1350 y 1344. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!